Toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, canal 53. Soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta familia. Yo siempre he creído que los títulos, que los avales que dan los certificados, los diplomados, las licenciaturas, los doctorados, los lleva uno aquí clavados en la mente. Pero bueno, es tiempo también de exhibir lo que uno se ha ganado. Y hay gente que cuelga su título y los lleva debajo del brazo porque es la forma de obtener un aval para ganar una plaza, una posición. Sin embargo, no se tenía una idea de lo mucho que se ha falsificado en este país en materia de títulos, de certificados, de diplomas, de avales que supuestamente indican que usted ha cumplido con un requisito de, digamos, de estudios, pero también que cuenta con una capacidad, unas habilidades para ejercer tal o cual función. Bueno, pues, pocas veces a mí me ha tocado tener que presentar lo mío porque hay gente que la capacidad de algún modo la hace saber, la hace sentir. Usted no le puede pedir un título a un tornero, a un artesano. Póngalo a ejercer su actividad y ahí usted puede saber cuál es su potencial. Pero decir que yo soy médico o que soy abogado o que soy contable y no tener realmente una capacitación, una habilitación, una titulación avalada por el Estado como debe ser, señores, esto es un hecho grave. Pero los títulos universitarios, los avales académicos, no es lo único que aquí se falsifica. Señores, aquí falsificaron la firma de Dios. ¿O no recuerdan ustedes aquel premio que le fue negado al real ganador en un concurso, en un gobierno pasado? La firma de Dios, de ahí salió el famoso escritor dominicano que después obtuvo reconocimientos, pero en su momento, en su momento, le negaron el premio porque creó un personaje, el doctor Ramos. ¿Se acuerdan ustedes? Porque decir doctor en tiempos de Balaguer, ah, como que todo era Balaguer. Decir tirano en la era de Trujillo, zafa a quién se le hubiese ocurrido. Pero estamos hablando de que ahora con lo del Ministerio de Administración Pública que supervisa, que fiscaliza todo lo que tiene que ver con las certificaciones, los currículos que presentan los aspirantes a ser parte del Estado, ahí se descubren muchas cosas. Lo mismo que en las empresas. Hay gente que hasta para falsificar un título comete errores ortográficos y le echa la culpa a una institución. Entonces, el caso que todos sabemos, la periodista Nuria Piera, descubrió en unas investigaciones que hay profesionales en este país, supuestos profesionales, profesionales entre comillados, que realmente lo que están haciendo es usurpando funciones y haciéndole daño a la población. Porque ¿cómo opera un médico que no es médico? O sea, ¿cómo ejerce una persona una profesión como la psicología o la neuropsicología o la neurociencia si no ha estudiado nada? Entonces, estamos hartos de engaños, sobre todo aquellos que no tienen ningún régimen de consecuencias. Ya ha pasado, se han descubierto maestros que no son maestros, los que presentaron unos títulos que eran falsos. Se ha descubierto que médicos han ejercido por años y después se ha descubierto que no cursaron ninguna carrera de medicina o ninguna especialidad como quieren hacer valer. Y ahora, esta neurocientífica que llamó la atención en una investigación periodística por el hecho de tener tantos títulos siendo una persona muy joven. Parece que se le fue la mano. Tal vez la firma de Dios fue la que encontró la pastora Rosa, la pastora Silverio, Elizabeth Silverio, cuando quiso adornar su supuesta magna capacidad en atender casos complejos que reservados profesionales de la ciencia sólo ellos pueden atender. Y revestida también de pastora, andaba echando bendiciones y curando con oraciones. Esa es la realidad monda y lironda de un país donde lamentablemente no existen regímenes de consecuencia contra aquellos que se atreven a falsificar hasta la firma de Dios. Si usted ha andado por ahí, por alguna área urbana del país, probablemente habrá visto las filas del Banco de Reservas. Bueno, es que ahí fue que depositaron el cariñito de las madres. Y como aquí hay gente que se opone a todo, bueno, pues han tratado de estigmatizar esta iniciativa del gobierno, de dejar en efectivo, en la libreta, en la cuenta personal de madres con ingresos bajos, ese cariñito que le ha querido compartir el gobierno, que no es mucho, es poco. Es poco, pero es bueno compensar a mamá de cualquier manera. Qué bueno es despertarse y que le toquen la puerta con un cariñito, como ha logrado esta iniciativa presidencial. Pero hay gente que está satanizando esto, porque hay que oponerse a todo. Si el gobierno da, es malo. Si no da, también es malo. Entonces, yo creo que hay que ser razonable, apelar siempre al sentido común, para que no se nos vaya la mano en hacer críticas por simplemente criticar y utilizarlas para plataformas de redes, para distorsionar las cosas. Es verdad, yo con mis impuestos quiero ver esto traducido en inversiones reproductivas. Yo quisiera que con mis impuestos se hagan carreteras, se hagan puentes, se construyan hospitales, se construyan escuelas, pero hay un tema que es la equidad. Hay gente que se ha quedado atrás. Quizás usted es un aventajado porque tiene buenos ingresos. Ah, que yo trabajo, yo soy empresario, yo soy emprendedor. Pero el que no es como usted, no tiene derecho a vivir. Entonces, ciertamente los gobiernos tienen que ejercer políticas públicas que sean capaces de mejorar la calidad del ciudadano, las cualidades que puedan tener en términos de formación laboral, en términos de estudios formales. Hay que estimular mucho esto en la educación, en la formación técnica, que el gobierno siga auspiciando proyectos como Infotet, como ITLA, que siga auspiciando a la Universidad del Estado, en fin. Pero al pobre hay que entenderlo, sobre todo aquellos que son pobres de solemnidad, sobre todo aquellos que tienen una situación de vida por debajo de la pobreza. Les llega el Día de las Madres y ni siquiera un cariñito le quieren permitir. Un abrazo para todas las madres. ¡Qué bueno, presidente! Le quedó bien lo del cariñito. La verdad es que se han pegado fuerte el ministro de Educación y los directivos nacionales de la Asociación de Profesores. Si querían brillar, bueno, pues ya tienen brillo. Si querían sonar, ya tienen ruido. Pero ¿cuál es la posición que sostiene el ministro de Educación, Ángel Hernández? Que todo el mundo sabe que es un maestro, que es un gerente educativo, que viene de una experiencia en el sector privado, y que tomando en cuenta su formación, sus servicios como funcionario en el pasado, bueno, pues fue escogido para la posición más alta que puede tener un maestro, que es llegar al Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que ha querido el ministro? Optimizar los fondos destinados a este rubro de la sociedad, del gobierno, de la administración pública, del presupuesto del Estado. Invertir en educación es lindo, es hermoso, es bonito, pero invertir con resultados, que esos resultados de la inversión del 4% del Producto Interno Bruto se traduzcan en conocimientos reales, en formación real de ciudadanos, de bachilleres, de universitarios, en el caso de la educación superior, pero no como lo hemos visto, lamentablemente, desde siempre en el país. El profesor enseñaba más cuando ganaba dos centavos, cuando tenía que ir con la ropa estrujada, y tal vez con el zapato roto, pero con la vocación en alto, a enseñar, a dar lo que la vida le dio, conocimiento. Pero ahora es un trabajo, es un modo de ganarse la vida, y hay gente que sin vocación está ejerciendo esto, y entonces está echando un pulso para ganar un salario cada vez mejor y cogerlo lo más suave posible. Mi respeto para aquellos profesores de vocación, y yo llevo esto en las venas, porque tengo 27 años ejerciendo la educación, y tengo toda una vida estudiando, o sea, que me he puesto de los dos lados. Y el ministro lo que quiere, lo que sostiene con su discurso, es que el maestro tiene que ir a dar clases, porque un día sin clases es un día menos de educación. Un día sin clases es un día que el muchacho se puede desacatar y perder la perspectiva de estudiar. Un día sin estudios, sin escuela, es una pérdida grave para el país. El ministro dice que se pierden 750 millones de pesos cada vez que la ADP convoca una reunión y le dice a los maestros, no vayan a la escuela. Escuchemos lo que ha dicho el ministro Ángel Hernández en relación al tema de los paros de los maestros. Los paros de docencia que a veces ocurren no contribuyen a lograr una calidad de la educación. Tienen un carácter diferente en un año preelectoral. Se hace mucho ruido innecesario para debilitar. El paro del viernes pasado tuvo un costo para el sistema educativo cercano a los 750 millones de pesos un día de docencia. Y eso, señores, es un desperdicio. Es botar el dinero que la sociedad ha reservado a la educación nacional. La sociedad debe procurar que los docentes cambien sus métodos de lucha. La educación siempre será un sector en el cual todos debemos participar. Debemos participar con gran responsabilidad. En el Ministerio de Educación los docentes tienen la puerta abierta. Todos pueden, y he coordinado siempre, reuniones con el sindicato. Entonces no hay razón para hacer interrupción de docencia. Ellos pueden dialogar, ir a negociar con nosotros y hablar, no hay que interrumpir la docencia. Los que querían lluvia, eso es lo que han tenido, pero con la moña, con un poquito más. Porque la verdad es que ha llovido en todo el país en los últimos días. Y hasta ayer fue el temporal. Hay que ver qué más nos trae la naturaleza. Y la naturaleza es así. La naturaleza premia, la naturaleza se encoge, se niega, sobre todo para responder a los seres depredadores que hay en el planeta Tierra, que son los humanos. Ustedes están provocando el calentamiento global. Bueno, pues le vamos a dar sequía. Ustedes están filtrando la capa de ozono para que se penetren por ahí los rayos solares. Bueno, pues le vamos a dar sequía. Y después, cuando se esté muriendo del calor, aunque no sea verano, le vamos a dar unos fuertes aguaceros con rayos que matan y que hieren, con inundaciones que ahogan, que desesperan, que traen daños materiales que lamentablemente luego se toma tiempo reparar. Miren lo que pasó en Mao. Se cansaron de pedir lluvia y cuando San Isidro el Labrador le quitó el sol y le puso la lluvia, después estaban pidiendo que ya, señor, ya, que pare la lluvia. Esta es la historia. En Mao abajo, la lluvia le quedó más arriba. El Estado de Mao adentro como es que está, para uno poder pasar un motor. ¿Qué será, señores? ¿A dónde diríamos nosotros vivir? Mire, esto aquí ahora mismo, Mao adentro, da pena, señores. La autoridad de competentes hagan ahí un granito de arena por Mao adentro, por Dios, y el cercado. Mire, vea, esas son dos lagunas que se partieron ahora mismo, dos lagunas. Gracias.